Buenas tardes, soy Azucena y junto a mis compañeras Carmen, María y Mónica vamos a presentar un Kamichibai que cuenta la historia del Lazarillo de Tormes, un joven niño que cuenta su trágica historia y cómo consiguió sobrevivir gracias a su ingenio y mediante engaños. El Lazarillo de Tormes cuenta la historia de un niño que nace en el río de Tormes. Lázaro de Tormes era hijo de dos humildes campesinos. Su padre murió en una batalla apoyando a la fe y su madre conocía a un señor de piel negra con el que tuvieron a su hermanastro. Un buen día un ciego apareció y le pidió a la madre a su hijo mayor, Lázaro, que se lo diera para que fuera su guía. La madre aceptó y éste se fue con su nuevo amo, el que le enseñó lo que verdaderamente era la vida. Este ciego hacía morir de hambre al pobre niño, ya que se comía todo de lo poco que conseguía de la calle, pero éste gracias a su ingenio logró sobrevivir. Su amo lo maltrataba y él para vengarse lo llevaba por los malos caminos e hizo que se estampara con una columna para poder escapar. Lázaro conoce a un clérigo con el que trabaja, pero el clérigo era aún peor que el ciego y lo hacía morir de hambre, pero el clérigo guardaba todas sus reservas de pan en un cofre y Lázaro con su ingenio consigue robarle el pan y el clérigo dándose cuenta lo despidió. Luego Lázaro se muda a Toledo, donde conoce a un escudero muy bien vestido y que parecía de alta clase, pero al llegar a su casa Lázaro se da cuenta de que estaba en la ruina. El niño tenía que ir pidiendo limonas por la calle, dándole siempre una parte de lo que había conseguido al escudero. En Toledo empiezan a prohibir pedir por las calles, por lo que el escudero se queda varios días sin comida, pero Lázaro consigue alimentarse gracias a unas mujeres. Más tarde unos hombres van a pedir el dinero para pagar la casa donde residían, pero el escudero al darse cuenta que no tenía nada huye y deja al niño solo. Unas mujeres ayudan a Lázaro a buscar a un nuevo amo con el que residir, el fraile. Este se lleva caminando todo el día, por lo que al niño se le rompen los zapatos. El fraile le compra unos nuevos, pero días después Lázaro abandona, abandona a seguir con su amo, ya cansado de estar siempre andando. El niño, buscando un nuevo lugar donde resguardarse con un amo, encuentra a un buldero y a un alguacil que trabajan en la iglesia, pero Lázaro los deja porque se dio cuenta de que ellos eran unas estafadoras. Lázaro se encuentra con un capellán con el que trabajaba durante muchos años, así ahorrando dinero para poder permitirse ropa y cosas que necesitara. Después de mucho tiempo, Lázaro deja el trabajo para así convertirse en el pregonero de Toledo, consiguiendo ser muy conocido en toda la sociedad. Un arcipestre, al darse cuenta de la fama que iba cogiendo en la sociedad, decide casarlo con una de sus criadas, así viviendo en su casa. De esta manera, Lázaro consigue tener una vida normal, con la que se siente muy afortunado de ella. El lazarillo de Tormes El lazarillo de Tormes nos cuenta la historia de Lázaro, un niño que nace en el río Tormes y que gracias a las adversidades de la vida acaba separándose de su familia y sirviendo a distintos amos. Lo que hará que Lázaro madure y que no caiga nunca en las trampas y trucos de las personas que las rodean. Lázaro es de orígenes humildes, su padre es ladrón y su madre se casa con otro hombre, con el que tiene un hijo. La madre de Lázaro conoce a un mendigo ciego y Lázaro acaba sirviéndole como guía. Este mendigo ciego es muy ávaro y Lázaro tiene que ingeniárselos para poder comer engañando al ciego. Este cada vez que lo descubre lo maltrata y Lázaro cansado del ciego lo abandona por medio de un engaño. Lázaro conoce a un clérigo con el que trabajará de ayudante para la misa, pero este clérigo es también muy ávaro y mezquino y no alimenta a Lázaro. Lázaro cansado de este comportamiento le roba un pan y el clérigo lo asegura creyendo que era algún animal, pero cuando lo descubre lo despide. Lázaro se muda a Toledo, donde conoce a un escudero, que parecía muy adinerado, pero en realidad era pobre. El escudero pasa de ser el amo de Lázaro y para comer Lázaro debe pedir limosnas y darle una parte al escudero. Más tarde la ciudad se prohíbe mendigar y el escudero se queda unos días sin comer, pero Lázaro sí come gracias a la ayuda de unas vecinas. Al cabo del tiempo unos hombres vinieron a cobrar el alquiler de la casa donde vivía el escudero, pero este desaparece, dejando a Lázaro solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile, su próximo amo. El fraile camina mucho y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, así que el fraile compra a otros. Al final Lázaro, cansado de andar tanto, abandona el fraile. Lázaro se encuentra con un buldero que junto con un alguacil trabajan para la iglesia, vendiendo bulas. Al cabo de unos meses Lázaro los abandona al darse cuenta de que eran estafadores. Más tarde encuentra un pintor con el que trabaja, pero no dura mucho tiempo con este. Lázaro conoce a un capellán en la iglesia que le regala un asno y agua para que vendiera. Estuvo trabajando cuatro años para el capellán. De hecho es la primera vez que tiene un trabajo normal. Con el tiempo Lázaro consigue ahorrar plata y se compra una paz de ropa. Después de unos años Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo para convertirse el pregonero de Tordedo. Lázaro por fin consigue un trabajo bueno, honesto y bien considerado en la sociedad. El arcipreste de San Salvador lo ve y lo casa con una criada suya. Con ella termina viviendo Lázaro junto a la casa del arcipreste. Es aquí donde Lázaro encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual según él se siente contento. Y así termina el lazarillo de Tormes. Hola, buenas a todos. Esta vez vamos a presentar el Kami Shibai del lazarillo de Tormes, que cuenta la historia de un chico el cual, gracias a su ingenio, sobrevive en un mundo difícil. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Tras la muerte del padre de Lázaro en una batalla, su madre se casa con un hombre negro y tienen un hijo negro. Cuando aparece el ciego, la madre de Lázaro se lo entrega y éste empieza a servirle. El ciego se dedica a pedir por la calle y enseña a Lázaro, pero es un tacaño y no le da mucho de comer. Así que Lázaro se dedica a hacerle todo tipo de jugarretas para conseguir más comida. Cuando pasa un tiempo, Lázaro se cansa y engaña al ciego para que se choque con una columna y se escapa. Después se pone al servicio de un clérigo, que es aún peor que el ciego, ya que le daba una cebolla cada cuatro días. Pero el clérigo guardaba todas sus reservas de pan en un cofre sellado. Así que Lázaro se las ingenió para conseguir una copia de la llave del cofre e ir comiendo de vez en cuando algo de pan. Pero el clérigo se da cuenta de que le falta pan y Lázaro le hace pensar que son ratones que se colan por los agujeros del cofre. Así siguen un tiempo, hasta que el clérigo encuentra la llave de Lázaro y tras darle una paliza, le echa. Lázaro se queda un tiempo en la calle, buscando a otro amo y en un mercado encuentra a un señor muy bien vestido. Así que se le acerca y el señor le dice que es escudero y le acepta como su sirviente. Los dos van a su casa. Llegan a la casa del escudero y Lázaro se sorprende al encontrarse una casa fría, pequeña y sin muebles. Aún así, el escudero parece muy contento y le cuenta lo orgullo que está de ser escudero y sus batallitas. Los dos se acuestan sin cenar en una sábana alquilada del escudero. Cuando se levanta, el escudero sale. Lázaro va a pedir comida y a rellenar el botijo al río. Cuando vuelve, comparte su comida con el escudero. Los dos vuelven a acostarse y al día siguiente, cuando el escudero vuelve a irse, unos hombres vienen a reclamar el alquiler de la sábana y la casa. Así que Lázaro les dice que no está y que vuelvan después. Cuando vuelve, Lázaro le cuenta lo de los hombres y el escudero vuelve a irse. Cuando vuelven los hombres, estos no creen a Lázaro e intentan detenerlo, pero una vecina confirma la historia de Lázaro y éste se va. Después de abandonar al escudero, Lázaro se buscó a su cuarto amo, un fraile con el que no estuvo mucho tiempo. Este señor era un gran enemigo de los oficios religiosos y siempre iba de un lado para otro, gastando así varios pares de zapatos. Este fraile le dio los primeros zapatos que tuvo Lázaro antes de abandonarlo. Cuando dejó al fraile, Lázaro se encontró por casualidad a su quinto amo, un buldero muy desenvuelto y desavergonzado, muy bueno en su trabajo, que incluso después de que un alguacil intentase robarle el negocio, él pudo darle la vuelta al asunto y conseguir un todo para el pueblo, incrementando la compra de bulas. Cuando Lázaro ya era adulto y encontró una ocupación con un pintor para mezclar colores, por un día encontró a un capellán que le dio un trabajo preguntando y vendió agua en la ciudad. Con ese trabajo empezó a ganar bastante dinero y fue alcanzando la buena vida. Se compró ropa de segunda mano y una espada antigua. Lázaro dejó al capellán y se metió a trabajar de funcionario en Toledo, pregonando bienes, anunciando cosas, predicando las subastas y publicitando. Así se convirtió en el pregonero más famoso de Toledo, así que el arcipiestre de San Salvador le contrató como pregonero de vino y la casó con una de sus criadas, suministrándole todo tipo de bienes y ayudas. Un día Lázaro se encaró con su mujer porque unos amigos le dijeron que le fue infiel y discutieron. Por esta confianza que tuvo al permitirle la infidelidad, la gente le acusaba de cornudo. Y gracias a esas habilidades, el Lázaro se encuentra en esta desafortunada situación. Buenos días, somos Iván, Rubén, Jesús y Miguel y vamos a leer el Lázaro de Torme. Lázaro de Torme era hijo de Tomé González y de Antonia Pérez. Ellos eran de una aldea de Salamanca. Lázaro nació en el río Tormes. El padre murió en una guerra contra los musulmanes. La madre trabajaba cuando las personas, el comedor de la Magdalena. Como la madre veía que no tenía dinero, lo entregó a un ciego. Lázaro, cuando estaba en manos del ciego, se dio cuenta de lo difícil que era la vida. Entonces, lo empezaba a robar vino y comida. Lázaro un día le dijo que tenía que soltar el río. Y cuando soltó el ciego, se dio un golpe con una columna y dejó allí el ciego y se fue corriendo. Al día siguiente fue a Monqueda, donde la cogió un clérigo. El clérigo no compartía nada. Lo guardaba todo en un baúl. Lo único que comía el azarillo era una rista de cebollas. Y solo tenía una para cuatro días. Estaba muy flaco y tenía pensamiento de buscar otro amo. Pero un día apareció un caldero que le entregó una llave. Con la llave pudo abrir el baúl de comida. Pero el amo se dio cuenta de que le desaparecía comida. Entonces Lázaro tuvo que dejar de comer. A Lázaro le pegó un garrotazo su amo, creyendo que tenía una culebra en la cabeza. Entonces le dejó inconsciente y se dio cuenta de que tenía la llave que abrió el baúl. Entonces el clérigo lo echó de su casa, diciendo, no quiero conmigo un criado tan listo. Fue a Toledo, casa por casa, pero nada. Hasta que apareció un escudero que le dijo que sí podía quedarse con él. Lázaro empezó a contar sus aventuras mientras que el escudero le contaba las suyas. Y durmieron juntos. El amo se fue a trabajar y le dijo que hiciera varias cosas. Cuando Lázaro iba al río a llenar una jarra de agua, se encontró a su amo cortejando a dos mujeres que les querían sacar el dinero. El ayuntamiento acordó una regla en la que se pegaban azotes a las personas que pudieran en las casas. Entonces se quedaron sin nada que comer durante varios días, hasta que el escudero trajo una moneda valiosa. Lázaro fue a comprar comida y se encontró un muerto que iba con su familia hacia la casa del escudero. Lázaro, muy asustado, fue y cerró la casa con pestillos. Un día llegaron unas mujeres que reclamaba el dinero de la cama y un alguacil, el de la casa. Pero el escudero le dijo que se pasara más tarde para tener dinero. Llegaron más tarde y el escudero se lo había llevado todo. Entonces cogieron del cuello al niño y se lo llevaron. Él, muy asustado, contestó a todas las preguntas que le hicieron y así fue como acabó la vida con su tercer amo. El cuarto amo era un fraile de la Merced y como andaba mucho decidió abandonarlo. El quinto amo era un buldero que con su ingenio y astucia conseguía vender muchas bulas. Lázaro estuvo cuatro meses con él. Su sexto amo fue un capellán que le dio un asno y comenzó a vender agua por la ciudad y con el dinero que ganó se pudo comprar ropa y cuando tuvo su conjunto decidió que no quería seguir más con ese trabajo. Cuando estuvo con el alguacil trabajó como ayudante de justicia, pero era peligroso y decidió dejarlo. Entonces trabajó como pregonero de vino. Un día el arcipleche de San Salvador decidió casarlo con una criada suya. Fin. Gracias. Gracias. Gracias.